La empresa Veolia premió a usuarios de los distintos estratos sociales de la capital de Córdoba con el pago de la factura de los servicios de agua y alcantarillado durante seis meses. Fueron seleccionados 20 usuarios de los estratos 1 y 2 y 10 de los estratos 3 y 6 como forma de premiar el cumplimiento oportuno con el pago de los servicios. Bueno, hoy estamos felices, felices, felices porque Veolia sigue del lado de la gente. Seguimos implementando estrategias que alegran el corazón de la gente. Queremos seguir conectando emocionalmente con nuestros usuarios. Queremos seguir fortaleciendo esa relación de confianza. Y estas iniciativas que estamos implementando desde hace ya un par de años, estamos seguros de que le apuntan a eso. La gestora social de Montería, Antonella Vega, manifestó que este tipo de actividades sociales incentivan al ciudadano no solo a pagar su factura oportunamente, sino a defender servicios vitales. Y es muy importante para toda la comunidad, para todas las familias monterianas, que empresas como Veolia estén haciendo estos incentivos para cada una de las familias. Claro, se le hace seguimiento a cada una de las empresas. Estamos atentos a todas las necesidades de la comunidad y sobre todo con estos espacios que nos está dando, por ejemplo, Veolia, que estamos aquí hoy viendo cómo premian a la comunidad, haciendo también garantes de que eso se dé. Veolia mantendrá esta y otras actividades como forma de consolidar una relación de confianza con los usuarios. Veolia mantendrá esta y otra actividades como forma de consolidar una relación de confianza con los usuarios.